En el caso de transporte de hacienda y la falta de 520.000 terneros que establecen las sociedades rurales en la provincia de Santa Fe solamente, estamos hablando de alrededor de unos 7.000 viajes menos que ya se han perdido. Y en el caso de transporte de cereal, la Bolsa de Comercio ha hecho un trabajo muy interesante y muy serio, en donde hablan de 1.700.000 viajes menos. Y entendamos que de ese 1.700.000 viajes, el 60% se hacen con unidades propias de la provincia de Santa Fe, con lo cual la provincia va a estar muy afectada en el tema de transporte de cargas. Estos datos alarmantes son un claro ejemplo de que por mucho tiempo las consecuencias de la sequía que azotó a la región estarán vigentes. El transporte de cargas atraviesa una situación crítica y reclama medidas urgentes para sostener al sector. Venimos de demasiado tiempo y ha afectado el transporte de cargas, principalmente el transporte de cereales y el transporte de animales vivos, pero también afecta al transporte de cargas en general, ya que aquel transportista de cereales que no tiene para transportar, busca cualquier tipo de carga porque el transportista básicamente se dedica a transportar y necesita tener ingresos para hacer frente a sus compromisos, pagar el combustible que está utilizando, comprar neumáticos, reparar la unidad, y si tiene chofer, pagarle el sueldo y los aportes como corresponde. Entonces, al transportar el tipo de carga que consiga, comienza a haber una sobreoferta de camiones y empiezan a bajar las tarifas, que después es muy difícil poder recuperar el valor de las mismas. ¿Hay transportistas que no se van a poder recuperar de esta crisis? Estimamos que lamentablemente transportistas chicos van a quedar en el camino, con todo lo que eso significa, y aquellas empresas que tienen choferes, hoy tener un camión parado significa que el chofer no puede viajar, no puede trabajar, pero tiene que cobrar el sueldo, y es muy difícil pagarle el sueldo a un chofer si no hay ingresos por viaje, por lo tanto, esto ya se ha puesto en conocimiento del mismo tema al sindicato, porque puede quedar choferes en la calle, con todo lo que eso impacta en el transporte de carga, ya que conseguir choferes que no hay es muy difícil, y capacitarlos a los choferes lleva mucho tiempo y mucho dinero, mucha inversión, y los empresarios no quieren quedarse sin choferes. Desde la federación que nuclea a los transportistas de cargas, han realizado diferentes presentaciones a nivel nacional y provincial, para ser incluidos en la emergencia. Sin embargo, en Santa Fe no llega ningún tipo de respuesta. En la provincia hay un proyecto de ley llevado adelante por senadores Enrico, Marcón, Diana, Giacomino, Borla, Mishlik, en donde están pidiendo la emergencia en el transporte de cereales y en el transporte de hacienda. Nosotros acompañamos esa medida, que lo que hace es no eximir del pago, sino postergar pagos de ingresos brutos y de patente, y alguna ayuda para hacerle frente a los gastos que tiene el transportista, que hoy lamentablemente no tiene cómo hacerlo por falta de ingresos. Gracias.